Julián Y. Claudia Sheinbaum Claudia, si nos prometes conciertos de Julián, ¿votamos por ti? Claudia, ¿votamos por ti? ¿Se los dejo? ¡Sí! Estamos aquí en San Luis Potosí con el gobernador Ricardo Gallardo, con el presidente del partido y tenemos el privilegio de que nos acompañe Julián Álvarez. Muchísimas gracias, Vega. Gracias a usted por permitirnos y darnos la oportunidad de recibirla aquí en estas tierras. Escúchenlo, es de las mejores bandas del país. Muchísimas gracias, Vega.